No existen razones, no existen por qué Tentar a nadie por el dolor de su piel Pues hay toleración y discriminación Único motivo, debes una canción Que participante con desmano, se reparte con el corazón Esto no es un juego, encima de reflexión Me desespero, lleno de papel La realidad tiene otro porqué Me desespero, lleno de papel La diferencia no está en la piel Tu prejuicio es hijo de tu ignorancia El fascismo es la mayor amenaza El mundo lleno de amor, un vacío de esperanza El dolor de daño, propuesta y tolerancia El mundo lleno de gente Me desespero, lleno de papel ¿Cómo? El mundo lleno de gente Me desespero, lleno de papel Me desespero, lleno de papel La realidad en otro porqué Me desespero, lleno de papel Me desespero, lleno de papel La diferencia no está en la piel Me desespero, lleno de papel No es ilegal, ilegal. En un punto tan global Buscar comida en otro lugar Tengo miente ¡En mi lugar!